Hoy en 7 Drums te vamos a enseñar una manera totalmente diferente de tocar la batería, ¿con qué? Con cajones duende. ¿Quieres saber más? Pues quédate con nosotros y ¡adentro con la intro! Hoy en día la música moderna tiene muchísimos matices y muchísimas texturas, no solamente es tocar la batería. Una manera nueva de tocar la batería o una manera evolucionada también a la hora de implementar elementos nuevos a nuestra batería pueden ser, como no, los cajones. En este caso nosotros contamos con estos increíbles cajones que nos han dejado probar la gente de duende. La verdad que son increíbles, son pues personalmente pienso que tienen, no sé, tienen ese sentimiento de construcción hecha a mano. Unos cajones impresionantes con un sonido que vais a ver a continuación. Desde aquí, desde 7 Drums, pues evidentemente lo que queremos hacer con este vídeo es que ustedes seáis capaces de ver formas diferentes y sobre todo de implementar elementos en vuestro kit. Una de las cosas importantes es que nosotros no solamente podamos contar con este kit, ya sea ya un cajón, para ponerlo en nuestra batería, sino que aparte nosotros podemos contar en formarnos nuestro propio kit. Por ejemplo, para ir a una sala o ir a cualquier sitio, donde por ejemplo en este caso nosotros contamos con este pedal de W, un pedal de bombo, en el cual nosotros podemos llevar un bombo y hacer exactamente igual. Que si nosotros tuviésemos, por ejemplo, pues un kit de batería, pero mucho más pequeño. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Bueno amigos! Como podéis ver, ya no tenéis excusa a la hora de estaros moviendo, de estar montando vuestro kit. Fijaros, yo tengo aquí un hi-hat, tengo aquí el bombo, tengo también el rey de la caja. Es impresionante poder hacer ahí ritmo. Es algo impresionante. Ahora, os vamos a hacer dos preguntas. La primera pregunta es ¿Cuántos de vosotros tocáis el cajón? Y la segunda pregunta es ¿Cuántos de vosotros vais a adquirir un cajón duende recordad que podéis poner los comentarios en la parte de abajo, una cosa muy importante si queréis estar enterados de todos nuestros vídeos, como no, dale a la campanita, pincha la campanita directamente lo que te va a estar informado, te va a estar informando todo el rato suscríbete al canal que es totalmente gratis métete en 7drams.com donde ahí, .com, el 7drams.com donde ahí te podrás bajar todas, todas todas, todas las partituras que tenemos más de 600 vídeos para ti, yo soy Sobensuy Rodríguez y como siempre digo amigos míos sed felices y tenés muchos duendes ¡Ja!